de actor a presidente. En 2015, se había convertido en el comediante más popular de Ucrania al aparecer en una serie de televisión llamada Servidor del Pueblo. Zelensky interpretaba a un humilde profesor quien se convertiría en presidente al volverse viral en redes sociales. En el 2018, fundó un partido político con el mismo nombre del programa y en 2019, solo un mes después de terminar la serie, el actor se postuló para primer mandatario y arrasó en las elecciones con más del 73% de los votos. Quedó claro que la realidad supera a la ficción. ¿El hombre más rico de Ucrania? Las malas lenguas y varios rumores lo sitúan como el hombre más rico de su país y le atribuyen una fortuna de hasta 1.200 millones de dólares en cuentas de Miami y Costa Rica. Sin embargo, y de acuerdo con la revista Forbes, especializada en este tema, los ingresos de Zelensky solo alcanzan los 20 millones de dólares. Desde el 2003, Volodymyr Zelensky está casado con Olena, quien es arquitecta y guionista de cine. Ambos se conocieron en la universidad mientras Zelensky estudiaba Derecho. Unieron sus vidas y tuvieron dos hijos, Olesandra, de 17, y Kirill, de apenas 9 años de edad. Esta familia cultivó tanto amor por su país que incluso, ante la devastadora invasión de Rusia, todos se quedaron y han resistido junto a su gente. Artista y creador A pesar de haber estudiado Derecho, la carrera de Zelensky tomó una gran fuerza en el mundo del espectáculo. Llegó a actuar en 15 películas, produjo 14, escribió 8 guiones y dirigió 2 cintas. Sobreviviente afortunado El periódico Euromaidan, un importante medio de información ucraniano, hizo público el atentado del cual había sido víctima el presidente Zelensky. El director de Defensa y Seguridad Nacional del país, Olex Zidanilov, afirmó que el ataque fue detenido por las fuerzas estatales y se sabe que se trató de una operación encubierta por fuerzas especiales chechenas y miembros del Grupo Wagner, el ejército personal y clandestino de Vladimir Putin. La pesadilla de Putin Este hombre es ahora la pesadilla del presidente ruso. Según el diario Euronews, Vladimir Putin se sentía cada vez más irritado con Zelensky por haber vaticinado su propia trayectoria de combate a la corrupción desde su programa de televisión. Por otro lado, Zelensky nunca ha mostrado temor alguno ante el presidente ruso, quien hoy intenta someter a Ucrania a cualquier costo. Estragos de guerra Zelensky nació en Kiribirich, una ciudad al este de Ucrania, que sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Volodymyr ha mencionado que su abuela abandonó el hogar junto con muchas personas como ella, quienes sufrieron los estragos y la discriminación por ser judíos. Héroe real Durante las primeras horas del ataque ruso a Ucrania, Zelensky, a través de su propio celular, conminó a su pueblo a resistir. Todos estamos aquí. Nuestros soldados están aquí. Los ciudadanos de nuestro país están aquí. Todos estamos aquí para proteger nuestra independencia y nuestro país y continuará siendo de esta manera. Gloria a nuestros defensores. Gloria a nuestros héroes. Gloria a Ucrania. Fueron sus esperanzadoras palabras, aunque Volodymyr sabía que él era el objetivo número uno de la milicia rusa, insistió en ponerse el uniforme de sus soldados y hasta el momento le ha probado al mundo la fidelidad y el compromiso con su país. Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle like, comentarlo y compartirlo. Dime, ¿qué opinas del presidente de Ucrania? No dejes de seguirme en todas, absolutamente en todas mis redes sociales. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.